Abre la vista, incendio a la vista Prende el fuego de mi corazón Llamas que alivar, llamas que activar Todo lo que siento, todo lo que siento Abre la vista, incendio a la chispa Baila que somos fuego en la pista Cuerpos que vibran, brillan como el sol Abre la vista, baila que somos fuego en la pista Cuerpos que vibran, brillan como el sol Acércate y calcina Esa ansiedad que te hace mal Olvídate del frío y la oscuridad Desaparecerá Dos por tres, si seguís bailando Siente el un, dos, tres Y mueve los pies Ya no sabes ni qué Me está molestando Se va por el agua Arde la pista, incendio a la vista Abre la pista, incendio a la vista Prende el fuego de mi corazón Llamas que alivar, llamas que activar Arde la pista, incendio a la vista Baila que somos fuego en la pista Cuerpos que vibran, brillan como el sol Abre la pista, incendio a la vista En el fuego de mi corazón Baila que somos fuego en la pista Cuerpos que vibran, brillan como el sol Todo lo que siento, todo lo que siento Arde la pista, incendio a la vista Abre la pista, incendio a la vista Arde la pista, incendio a la vista Gracias.